Nos vamos a la sala de redacción, ahí se encuentra la compañera Iliana Leiva y nos tiene detalles sobre los hechos ocurridos en las últimas horas. Ilia, adelante, buenos días. Buenos días, en esta oportunidad vamos a hablar sobre estos proyectos que ha iniciado la Dirección de Obras Municipales en la zona del Centro Histórico. Y es que hasta ahí se pudieron desplazar para hacer este inicio del corredor urbano en la calle Rubén Darío, que también contempla desde la zona del Parque Cuscatlán hasta este punto de la capital. Y ahí tenemos parte también de la presencia del alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien formó parte del inicio de este proyecto. Y ahí tenemos parte ya de los trabajos que estaban realizando los empleados de la DOM y ese recorrido que realizaron las autoridades para constatar estas primeras obras que se estaban realizando, ya que se va a hacer el retiro del asfalto y obviamente después se va a hacer la colocación de una capa nueva también. Se van a ampliar las aceras en algunos puntos, se van a colocar de igual forma algunas jardineras en los puntos que las autoridades crean más convenientes para que finalmente en 330 días se pueda concretar este corredor urbano. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones del representante de la Dirección de Obras Municipales. No podía hacer falta el corazón de San Salvador en el Centro Histórico de San Salvador. Así que este día estamos iniciando un proyecto que es el desarrollo del corredor urbano de la calle Rubén Darío, tramo 1, el cual contempla el levantamiento de todo el asfalto deteriorado. Vamos a ampliar las aceras, vamos a poner jardineras, iluminación, de tal forma que haya un eje peatonal que pueda permitir a todos los turistas nacionales e internacionales visitar de mejor manera el centro histórico del país. Bueno, tenemos parte de las declaraciones y también es muy importante mencionar que las autoridades han reiterado que el centro histórico continúa siendo el segundo lugar más visitado tanto por los turistas nacionales como extranjeros. Y es ahí donde ellos dicen que es necesario que se siga pues haciendo este proceso de revitalización del centro histórico para que sea cada vez más atractivo para todas estas personas que están visitando este punto de la capital. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de San Salvador. La supervisión del inicio de este proyecto, de esta etapa primera de la Rubén Darío, nosotros sabemos que este proyecto llega hasta el Parque Cucatlán, vamos a ampliar las aceras, se va a renovar todas las calles, va a haber mobiliario, iluminación diferente, el centro histórico sigue renovándose. Mira, nosotros vamos a construir toda la Rubén Darío como un corredor urbano que viene y que conecta desde el Parque Cucatlán hasta el corazón de El Salvador que son las plazas principales. Como tú puedes observar, esto va a crear un corredor que va a ser del beneficio de toda la población porque vos vas a poder fácilmente estar jugando con tus amigos o caminando con tu novia en el Parque Cucatlán y a las 11 de la noche, ya que cerramos hasta las 12, pueden venir hacia el centro histórico y disfrutar no solo de las plazas sino que de la biblioteca, del palacio, del teatro, de un café, de un bar, todo esto que hemos construido se ha hecho de una manera integral para que todos los capitalinos y todas las generaciones puedan disfrutar. Bueno, son diferentes atractivos con los que ahora cuenta el centro histórico para que todos los turistas puedan llegar y disfrutar de estos espacios de igual forma de las plazas públicas. Y recordemos que hay algunos puntos como en la calle Arce que todavía permanecen algunas ventas informales y el alcalde ha dicho que continúan estos diálogos con los vendedores de cuenta propia y que ya está por finalizar el mercado de La Escalón y ya posteriormente se iría con este proceso de reubicación de estos comerciantes. Así que es parte, compañeros, de la información de este proyecto que se va a estar ejecutando en todo este tramo de la calle Rubén Darío y como ya escuchábamos que este corredor va a conectar desde la zona del Parque Cucatlán hasta el centro histórico. Perfecto, Ileana, muchas gracias por ese reporte, por los detalles de este proyecto que se están realizando en el centro de San Salvador. Nosotros vamos a estar pendientes de cómo avanza y cuándo finalice para que esté habilitado para los salvadoreños. Ileana, muchas gracias. Con gusto.